Mi reina, si te sale el color amarillo de la botellita te ganas la cartera, le atinas. Vamos a ver a la suerte de la amiga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, nada amiga rojo, es tuyo, es tuyo, quédatelo vale, chao. Mi reina, si te sale el color amarillo de la botellita te vas a ganar la cartera, le atinas. A ver, aunque la noto medio confusa, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver a la suerte de la amiga, nada amiga, yo voy a seguir intentando corazón, vale, cuídate. Mi reina, si te sale el color amarillo de la botellita te vas a ganar la cartera, le atinas. Esa es la actitud, que tiene cara de peliona pero se ve buena gente, ¿no? A ver, si te sale el color amarillo, a ver, a ver, a la energía de la amiga. Nada amiga, a ver, ¿le vas a atinar? Ya, pero yo, claro, vamos a mezclar, vamos a mezclar, bueno, vamos a ver, a ver, no llego hasta allá, no llego hasta allá, a ver. A ver, a ver, a la suerte de la amiga, nada amiga, verde. Mira, yo voy a seguir intentando, vale, cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.